Chubut está siendo arrasado por las llamas. Lo que está pasando en otra parte de la República Argentina con este feroz incendio también en la Patagonia Argentina, allí en la zona de Chubut. Bueno, el incendio se originó cerca de las 15.45 de ayer y se encuentra fuera de control. Hay muchos bomberos trabajando en ese cerro que se llama Curruma Guida. Bueno, las llamas rápidamente alcanzaron allí esa parte del cerro. El foco se originó cerca del conocido laberinto del hoyo. El incendio fue calificado de interfase. Esto ocurre cuando los siniestros se desarrollan en áreas contiguas, urbanas, rurales, donde se mezcla la vegetación con estructuras edilicios, edificios, tales como viviendas y también algunos establecimientos agrícolas. Ante la gravedad que está manifestando este panorama, las autoridades han decidido declarar alerta naranja y esto supone estar incluso preparados para la evacuación. Bueno, también se solicita a toda la población, lo han pedido a través de los medios, no con gestión, y se ha pedido principalmente respetar en todo momento las indicaciones del área de defensa civil allí en Chubut. No solamente lo que está pasando en Mendoza, lo que está pasando también allí en Chubut, en otra parte de la República Argentina con estos incendios.